¿Qué es el Partido Verde? Por ejemplo, en el sur. ¿Quién es el que está? A Mario Villanueva. Junior. ¿Ya lo nombra? No sé. Bueno, ya es prácticamente uno de los líderes. La verdad. O sea, está retomando el poder por medio del villanuevismo en el sur. No importa qué tan fuerte o qué tan no lo sea. Pero a eso responde quizá la tendencia de Mario Villanueva, papá. Yo en el centro, que no me refiero a Carrillo Puerto, me refiero más hacia el centro norte, en Tulum y en Solidaridad. Solidaridad. Acordémonos que Marciano Tzulcamal llegó a la presidencia municipal con el respaldo irrestricto del Partido Verde. Ahí es donde está liderando Marciano Tzulcamal. Y lo está liderando con el Partido Verde. Y en Solidaridad con Mauricio Vanguara. Son piezas claves que están armando una coyuntura sustancial para obtener el poder.